Pero estos eran los añorados y conocidos como gallineros. En ese estado se encuentran. Este se ha derrumbado. Aquí hay un gallinero abierto. La ciudad universitaria, conocida como los nuevos módulos, se comenzó a construir en la década de los noventas del siglo pasado. Este módulo fue construido en los años noventa. Así se encuentra. Y luego de recorrer estos ambientes, iré al casco histórico de la Universidad Gabriel René Moreno, en el campus. Mientras tanto, observamos este módulo, uno de los más antiguos de la ciudad universitaria, que requiere restauración y mantenimiento. ¡Pu41! ¡Pu41! ¡Esperar! ¡El crumplonado! ¡Te knows! ¡Clar quarantista! ahora cruzo el puente del segundo anillo para visitar el casco histórico de la René Moreno y bueno después de haber visitado a los nuevos módulos me encuentro en el casco histórico de la Gabriel René Moreno en el campus esta es la parte más antigua de la universidad este es el sector que con cierta sorna y cariño se denominaba Los Gallineros es su zona histórica este monumento se ha inclinado un poco pero estos eran los añorados y conocidos como gallineros que pienso que deben ser declarado patrimonio histórico de la universidad hoy son en la mayoría ambientes oficina ambientes burocráticos todo está cerrado me hubiera gustado poder mostrar esta es una de las zonas más bonitas por los árboles los eucaliptos se han convertido hoy los que todavía sobreviven en oficinas en dependencias burocráticas de la Gabriel René Moreno en ese estado se encuentran aquí tenemos otro que tiene que ser restaurado y ojalá que no lo demuelan para construir edificios en este sector están en muy mal estado este se ha derrumbado y estas imágenes hablan por sí solas del estado en que se encuentran estos añorados y queridos gallineros como eran conocidos con un plan de producción sobre mi y esa es la con un plan de producción pareció en los árboles De esta manera se encuentra el patrimonio histórico de la Gabriel René Moreno en el campus universitario. Aquí hay un gallinero abierto. Cuánta historia, cuánta nostalgia en estas aulas que tuvieron su apogeo en los años 70 y 80. Hoy están abandonadas a su suerte. Aquí están realizando obras de mantenimiento en el aula magna. Y aquí estamos en el histórico cafecito. También está sin uso. Y al lado del cafecito se encuentra el Auditorio Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, nombre, carrera y lo bueno y lo malo de la universidad. ¿Cómo están pues chicos? Mi nombre es José. Estoy en la carrera de Derecho. Aquí lo bueno de la universidad es que fomentan al deporte. Y lo malo será que su infraestructura no debería mejorar más. En todo porque todo se está cayendo aquí. Como pueden ver, está todo lleno de basura. Y eso, eso es en que deberían mejorar. Mi nombre es Sebastián Gerson Balboa Segura. Soy de la carrera de Derecho. Y yo creo que lo bueno de la universidad es la infraestructura, los ambientes. Pero en sí, lo malo vendría a ser la puntualidad de los docentes. Y un poco más del aseo de los ambientes. Porque como podemos ver, están un poco descuidados. ¿Crees que debería en el campus universitario haber más árboles, más jardines? Porque se están concentrando en muchos espacios, en convertirlos en estacionamiento. Claro, un poco más de áreas verdes faltaría. Y se enfocan más en la necesidad de ver que ya hay más movilidades. Más de los mismos alumnos que los docentes. Que vendría a ser diferente porque necesitaríamos más áreas verdes para nosotros. Aquí tenemos un área verde de la Universidad, de la Universidad Gabriel René Moreno, que ha sido convertido en un estacionamiento. Antes esto era todo verde. Mi nombre es Jesús Antoni, estudio en la carrera de Ingeniería Electromecánica. Lo bueno de la universidad son los docentes que nos enseñan muy bien. Y lo malo es la infraestructura de la universidad que se está deteriorando. Que tienen que hacer unos arreglos más buenos. Y este sector donde hoy están las oficinas del vicerrectorado, antiguamente era el comedor universitario. Aquí los estudiantes venían a almorzar, a cenar a bajo costo. Este era el antiguo comedor universitario. No. Gracias por ver el video.